Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Provincia llena toda de belleza Esbelta montañas y un precioso mar De ser muy brava tienes la grandeza Por eso esmeralda te vengo a cantar Es hombre valiente en paso en la guerra Es hombre que nunca se deja vencer Rebelde guerrero como el de mi tierra Vaya a ti veñita que me vio nacer Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo